Supongo que el análisis del presupuesto tendría que iniciarse en estos días, supuestamente va a ingresar ahora a mediados de septiembre, vamos a ver qué cosas se plantean en el presupuesto y qué variables además, esperamos en estos días también la evolución de los acontecimientos económicos por el hecho de que por ahí hablamos de variables que son imposibles sostenerlas en este momento para que se pueda elaborar un presupuesto. Así que va a ser difícil, es un momento difícil y fundamentalmente para prever las partidas, es decir, en un escenario con una devaluación importante y con un dólar fluctuante permanentemente es muy difícil elaborar un presupuesto. ¿Se va a reclamar la reposición del fondo de la soja o algún tipo de compensación? Esto está comprometido, ya el gobernador lo ha dicho públicamente, el fondo de la soja ha sido reconocido como de parte del gobierno nacional que va a acompañar, va a ser de otra forma como lo expresó el gobernador, pero sí se va a sostener el dinero especial para los municipios. Pero según tengo entendido, la propuesta de compensación no sería como el fondo de la soja que era no reintegrable, sino que sería a través de un préstamo o de un crédito. No, es decir, pero que tiene que ver la provincia, va a acompañar ese proceso, pero no va a ser un crédito, sino se va a hacer cargo de la provincia. Es lo que tengo entendido que se va a implementar de esa forma. ¿Cuál es la postura del bloque renovador en la Cámara de Diputados de la Nación en el análisis de este presupuesto? Acompañar, como dijo el gobernador, pero marcando algunos puntos de diferencia. A ver, nosotros, nuestro trabajo y lo que venimos haciendo todo este tiempo en la legislatura es de aporte y ante esta circunstancia, sí, vamos a votar el presupuesto en general, pero en particular cada cosa que afecte a la economía de emisiones y a las necesidades reales de emisiones lo vamos a plantear. Es decir, la idea ha sido siempre, el presupuesto que me tocó votar el año pasado también, hemos cuidado que el FED siga estando, hemos cuidado obras importantes para la provincia, que iniciaron el proceso, qué sé yo, el caso de los puentes, el puente internacional, ahí se inició ya los estudios de las cuestiones complementarias, fundamentalmente de factibilidad, así que creo que estamos en ese mismo espíritu. No es oponernos por oponernos, sino fundamentalmente creo que es un momento difícil de lo político institucional y debemos cuidar la institución. Nosotros no ofrecemos votos a cambio de, nosotros tenemos que estar como dirigentes a la altura de las circunstancias y la gobernabilidad no se le da a alguien, la damos al país, la gobernabilidad no se le da a un gobierno, no se le da a un presidente, la gobernabilidad la damos a los argentinos.